Porque tu amor es mi espina Por las cuatro esquinas Hablan de los dos Que es un escándalo, dicen Y hasta me maldicen Por darte mi amor No hagas caso de la gente Sigue la corriente Y quiéreme más Y si esto es escandaloso Es más vergonzoso No saber amar Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría A donde nadie nos viera No hagas caso de la gente Sigue la corriente Y quiéreme más Con eso tengo bastante Vamos adelante Sin de él que dirá Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Remontarme a las estrellas Remontarme a las estrellas Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso Solo saber amar Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso Solo saber amar Que si esto es escandaloso Que si esto es escandaloso Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso Que si esto es escandaloso Comunal de believers Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso En laặng